Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y hoy, como estaréis viendo en el título, no tendría pensado hacer esto, pero voy a jugar Mortis en Asedio ¿Y por qué? Porque he jugado unas partidas hoy con Mortis, en Gemas, en Shodon He tenido mucha mala suerte por todos lados y al final estoy ahí que entre que pierdo 60 copas y las recupero todo el rato Total, ahora tengo una pérdida de 30 copas con Mortis y voy a jugarlo en Asedio Porque me acabo de echar una partida en Asedio y la acabamos de ganar, así que puede que no vaya tan mal del todo Pero dependo mucho de los compañeros que tenga porque voy a jugar con Randoms Así que me puede tocar en mi equipo una Selly, que no va nada, me puede tocar en mi equipo una Penny Maxeada, que sería lo mejor Y no sé, va a ser todo muy a lo que salga, así que si tenemos suerte y ganamos las partidas, bien Y si no, pues nada, al menos os traigo un vídeo que va a ser un poco raro, Mortis en Asedio Se suele ver muy poco, pero meh, la función de Mortis es coger tuercas y ya Así que nada, recordaros que si sois nuevos y estáis viendo este vídeo y acabéis de conocer mi canal o cualquier cosa Suscribiros y podéis dejar un like si os gusta este vídeo Y si queréis que os traiga cosas así de este estilo igual de raras, pues nada, ponédmelo por los comentarios Alguna idea que se os ocurra y yo lo intentaré grabar, ¿vale? Así que nada, vamos ya con Brawl Stars, vamos a ver si tenemos suerte en la partida Bueno, en las partidas, que jugaré más de una Y nada, vamos a ello Bueno, pues nada, ya estamos en Brawl Stars y tengo una cara de mierda porque anoche me va a costar a las 3 Me levanta a las 4, me levanta a las 6 y ya finalmente a las 9, así que no he dormido nada hoy Pero bueno, ignorad eso si en la intro porque ya me he visto yo la cara un poco regular Así que, meh, da igual, es lo que hay, al menos os traigo vídeo, ¿vale? Así que nada, ¿veis que tengo Mortis tilteado? 475 copas, se puede recuperar fácil, la verdad Pero, si os enseño las partidas que he jugado Está aquí, victoria, 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 victoria Pero después vienen derrota, derrota, victoria, victoria, derrota, victoria, victoria, victoria Derrota, victoria Y luego hay una raza por aquí que perdemos 6 seguidas, por lo menos, con random Uy, se ha cortado Creo que es esta, esta de aquí Que empieza a perder con randoms y he perdido 6 seguidas Que si estoy así, ya Que no sé lo que hacer Así que nada, como la última partida que he jugado ha sido un asedio Y hemos ganado Pues, digo, voy a probarme Y ya, como este vídeo no lo haría En el caso de tener a Mortis en más de 500 Porque es arriesgado hacerlo Digo, ahora que lo tengo tilteado Pues mira, si pierdo unas copas en más, me da igual Así que vamos a probar Mortis en asedio Grabando Solo espero y pido que la conexión no me dé Los tirones que me suelen dar en los directos De que no me deja moverme, no me deja atacar Y que vaya todo como debe de ir Solo pido eso Así que nada, me voy a callar ya Y vamos a darle a la partida Primera partida Os enseñaría la repetición Pero No merece la pena O sea Simplemente yo estoy cogiendo tuercas Y pillo a los que puedo matar Y ya está No, no hay mucho más A ver si tenemos suerte Por favor, los equipos León y Poco No está tan mal Ellos llevan una Selly Lo único malo de todo Es que yo no puedo ir contra la Selly Es lo único malo A ver si puedo coger esta tuerca Lo de Mortis Así que es solamente coger tuercas Ojo, llevan Barley Que le hago yo un counter Pues bastante bueno Interesante Vale No muero Pero no me queda nada Pero yo tengo casi mi ulti Que también Eso es muy importante Tener la ulti con Mortis Que puede meter mucho Ah, y nuestro león no está maxeado Mirad que lento es Cuando se tira la ulti Es lentísimo Ay, nuestro Poco se ha suicidado Y aquí Nos vamos Porque a mí la Selly me hace un counter bestial Al león casi que también Pero el león le puede dar de lejos Yo no puedo darle Entonces yo voy a ir A por el Barley Aunque nos van a sacar ya El primer robo de ellos Pero bueno Lo que tengo que hacer Es ir a por el Barley La Selly esta Se empeña a ir a por mí Y es lo que tiene que hacer Lo está haciendo muy bien La verdad Pero A mí me molesta muchísimo Hoy no he matado a la Penny Si llega a matarla A lo mejor Podría haber hecho algo Bueno La buena es que la Penny Tira el primer mortero ahí Detrás suyo Entonces Está bien para defender Pero ahora Hay que aprovechar La situación Es que si se ponen la Selly Pegados a ellos Yo no puedo hacer nada Porque yo Contra la Selly No puedo enfrentarme Contra el Barley Si Pero contra la Selly Nada Pero nada de nada A ver si puedo matar a la Penny No me va a matar Pero es que mirad Lo que han hecho ya 34% de caja O le tiramos Abrimos la caja En la siguiente A saco O no sé yo Lo que vamos a poder hacer También depende De que el Barley Me deje de pasar Joder El poco este A ver si se aclara Lo que voy a hacer Me llevo la tuerca Y al menos algo es algo Venga Y el león ahí Con la Selly Está haciéndolo bien Aunque sea molestarlo un poco No pero yo a la Selly No me puedo acercar No me puedo acercar a la Selly Y aquí estoy en medio rodeado Voy a morir Seguramente muera No muero Vale Esta primera partida Creo que la vamos a perder O sea Yo aquí puedo hacer poco Si la Selly Al Selly se está dedicando A perseguirme Durante toda la partida Y no puedo hacer mucho más Así que si me pueden quitar La Selly de en medio A lo mejor tenemos Una pequeña posibilidad De ganar algo Pero si no Yo estoy jodido Jodido por el tema De la Selly Y si no Puedo ir a por el Barley Pero el Barley Eso O lo pillo o nada Vale Pide la tuerca La Selly me va a matar Es que mirarla La Selly está haciendo muy bien Porque la Selly sabe Que tiene que ir a por mí Ya que soy Bueno Ella lleva el counter El mejor counter Que tienen ahora mismo ellos Es la Selly contra mí Venga A batalla se puede hacer algo Tiramos tuercas Tiramos tres Es poca broma Voy a intentar ir a por las Benny Se me cura un poco Bueno Me pillo bien Me engancha bien Once Te quedan 20 segundos Vamos ganando por tuercas Si sacamos este robot Se la podemos tirar del tirón Lo malo Que no llevamos tanto daño Por segundo Como para tirársela Porque vamos un león No llevamos un Barley No llevamos nada así Yo que sé Tan agresivo Vamos a ir pillando esta turca Vamos a hacer algo Ojo El Barley Vale Sacamos robot De De 15 Nada más 16 no llega Y ahora sí O se la tiramos en esta O se acabó la partida Hay que tirársela en esta No tenemos otra oportunidad Porque ahora ellos van a sacar Un robot gigantesco Y O sacamos tuercas Para acumular el robot Y ganar la partida O se acabó Vale No vamos a tirársela Que va De coña Yo me tengo que ir Porque si no el robot me mata El robot no Su caja Y no le hemos hecho Ni siquiera más daño De lo que nos han hecho ellos A nosotros Por el tema del Barley El Barley a nosotros Nos ha jodido un montón Al llegar a caja Y ahora pues toca lo que toca Que tenemos que defender esto Y estoy aquí solo Me van a matar a la Selly Se queda tocada Pero es que yo no puedo hacer Mucho más aquí en esta partida Yo creo que lo he intentado Lo he intentado Podría no ponernos las partidas En las que pierdo Pero Quiero que Sea el vídeo más realista posible O sea Da igual que pierda Que gane Y os traigo lo que es O sea el vídeo Lo que es Si pierdo Pierdo Si gano Gano Pero aquí el Barley Está haciéndolo muy bien No me deja pasar Bueno Tampoco está haciendo tan bien Que lo estoy Bloqueando yo a él Pero ahora Como defendemos nosotros Un robot de 19 Y la partida va a terminar Así que GG No podemos hacer nada En esta partida ya Está todo hecho Aunque vaya yo ahora Con el inmune Y dar un poco al robot Da igual O sea Ya está todo hecho En esta partida GG Pues primera partida perdida Pero es lo que hay Son random A mí Me ha tocado un poco De counter Por la Selly Aunque yo también Lleva counter para ellos Para el Barley Pero más o menos Se puede decir Que estaba Medio medio equilibrado Un poco peor Para nosotros Pero medio equilibrado Así que nada Que se le va a hacer Primera partida perdida Esto es así Ahora vamos a jugar otra Y simplemente Esperemos que nuestro equipo Sea bueno Ellos llevan Penny maxeada Nos va a joder Nos va a joder un montón Y nosotros Madre mía No me gusta mucho Mi equipo Llevamos Dina Crow Y Mortis Y ellos Llevan ventaja Por la Penny Sinceramente Llevan mejor equipo Solo por la Penny Sus Penny Es lo que va a marcar La diferencia en la partida Esperemos que no Pero Pero sí O sea Esperemos que no Pero sí Lo bueno Que nuestro Crow También puede hacerle Mucho counter Al Barley Pero Llevamos un equipo raro No sé yo No me gusta mucho Mi equipo Me hubiese preferido Llevar el equipo Que llevan ellos Por la Penny Solo por la Penny Y aparte que su Barley También está maxeado Solo por la Penny Os digo yo Que prefiero su equipo Vamos a sacar el robot Venga No vamos a hacerle Mucho daño A no ser que el Dina No muera Ojalá no muera Si no muere Podemos hacerle Agar de morir Vale Si no llega a morir Podríamos hacerle mucho daño Porque es el que iba a estar Detrás de caja Dándole Pero nada Si muere Es lo que hay Así que ahora Tenemos que intentar Meternos a caja Y que el Dina Suba e intentar hacer algo Nos queda un 30% de robot Tal Vamos a ir Podemos ir A ver si puedo sacarme Yo una ulti O hacer algo El Morty suyo va a morir Y nos salimos 40% Ah No está tan mal Y el Dina acaba de matar Al Barley Que ha tirado una ulti Así que entre lo que cabe Todo bien Vamos a ver si podemos hacerle Aquí El Morty se te parece que Cabe mucho autofire El de los rivales Si es malo mejor Incluso Vale Le doy a los dos No solo al Barley Vale El Barley Si puedo conseguir Que no pase No Aquí lo caga yo Lo caga yo No puedo dejar que me de Y el Dina Está peleando Contra el Morty O sea que No sé yo que es lo mejor Espero no lo maten A nuestro equipo Ahora entero Ya a morir Sacamos otro robot Poca broma Que a lo mejor La ganamos Porque nuestro Dina Ha muerto Ahora el Dina No tiene que morir Por favor Dina Si me está escuchando No me puede escuchar No me puede escuchar Porque estoy grabando Pero no debería morir el Dina Para que tuviésemos Ahora mismo Un buen push El Dina A la hora de atacar la caja Es el mejor que tenemos La verdad Así que Lo necesitamos La verdad Para atacar Lo necesitamos Aquí ya nada No hay nada que hacer No hace falta entrar a la caja Ni nada Aunque tampoco Tenemos tanta desventaja De tuercas Porque ellos llevan cuatro Nosotros una No tenemos desventaja de tuercas Pero Ahora no podemos dejar Que saquen tuercas Si sacan ahora mismo Muchas tuercas Estamos fuera Vale Penny fuera El Dina Perfecto El Dina Se la está sacando Hay que decirlo Hay que decirlo Yo hago con Mortis Lo que os digo Mi función es recoger tuercas Y molestar Aprovechando que llevan Penny y Barley Molestar lo máximo que pueda A la Penny y el Barley Que no es este Porque me ha dado vueltas Será suscriptor o algo Ni idea Pero bueno Lo matamos y se acabó Ojo el Dina Si mata al Barley Dios No, no lo va a matar El Barley va a poner eso ahí Para que yo no va a coger la tuerca Pero para que vaya a llevar igual Y sacamos otro robot Esto ya si que podría ser partida Pero por si acaso Voy a llevarme una segunda tuerca Para ahora sacar el tercer robot El último robot ya que sería la partida Y ya dependemos de esto Yo solo pido que el Dina Pues pueda llegar a caja A bien detrás de ayudarle Que pueda llegar a caja Y que pueda hacer daño Porque dependemos de él Él es el que puede hacer daño Realmente aquí ahora mismo Es el único que puede hacer daño A ver si puedo matar a la Penny Y GG Vale Por ahora bien Una perdida Una ganada Y claramente estelar para el Dina Porque yo lo he visto ahí Que está muy fuerte Y ha hecho muchísimo daño Así que Menos 10 Más 10 Vamos a una tercera Y última partida Y ya lo que salga Pues mira A lo mejor sale el vídeo positivo A lo mejor sale negativo Dependemos de esta última partida Pero esto que es lo que hay Es random Me puede salir lo que me puede salir Y por favor Si tengo que pedir a alguien En mi equipo Una Penny maxiada Sería lo mejor Una Penny maxiada Estaría de lujo Vamos a ver que nos llevamos Llevan Bo Bo Dinar Darryl Ojo Ojo Nuestro equipo está maxeado Completo Y el de ellos no Podríamos contar con ventaja Por eso Desde el principio Así que Vamos a ver que tal sale la partida Llevo la tuerca De lo importante ahora mismo Sacar el robot Y no está mal No está mal por ahora Los equipos Incluso puede ser que ganemos En esta tengo confianza De que podemos ganar Solamente por el nivel de equipo Y por el equipo que llevamos Yo confío Confío en que podemos ganar En esta Os lo juro Tírame eso Vale Encima de todo sacamos Un buen robot De tres tuercas Un buen robot De tres tuercas El primer robot que siempre se saca Es de tres tuercas O si acaso Con mucha suerte De cuatro Vale Voy a intentar quitar las minas Estas de aquí del bot Ahí está Y ya lo tenemos fuera Vale A ver si podemos subir ahora Que nuestro barley no muera Ahora mismo El que más nos puede dar apoyo Para este ataque Es el barley Si no Vale que muere Pero si no llega a morir Era el mejor En todo caso El mejor que Que pudiéramos tener para eso Para hacer un ataque ahora Muy fuerte Porque la nita Vale puede meter un oso Y molestar Pero no va a hacer el mismo daño Que un barley Así que vamos a ir Podemos matar a este Me juro un poco Y no merece la pena Que tire mi golpe aquí Vamos a guardarnos la ulti Y salimos ¿Va a morir la nita? No Sí, sí va a morir la nita Sí Pues ahora nos toca Coger tuercas A ver si tenemos suerte Y yo lo digo Esto Espero que este vídeo No lo vais a volver a ver Casi nunca Porque No creo que vaya a volver A jugar mortis en asedio Y más Si lo vuelvo a tener En 500 copas Por ahora nos van sacando Muchísimas tuercas Nuestro barley mata al bo Perfecto No sé si Conforme tengo puesto La cámara ahora Podéis ver Las muertes De este matar Otro tal No sé si Los buses perfectos Para eso Vale La nita ha muerto Vamos a engañar Al dina Para que Lo podamos matar Vale Ahí Salgan robot Pero a ver Nosotros tenemos tuercas Ahora para el siguiente Así que si podemos defender Este robot fácil Casi que sin problema La verdad El darril este Para mí que no va a hacer mucho Yo tengo casi una ulti Yo voy a ir a por el dina de cabeza El dina es el más peligroso Ahora mismo Vale Les ha hecho mucho daño a ellos El darril va a morir Y yo tenía que haber matado al dina Aunque no lo consiga matar Su robot ya no llega a caja El dina lo único que ha hecho Ha sido romper ahí Y el dina muere ahora Así que Ahora nos toca ir a saco Pusear algo A ver si pillamos esta tuerca Que no vamos No vamos a poder pillar por el darril Pero la siguiente sí ¿No? Sí Esta sí Aunque se tira con ulti ahora Que la ha fallado Vale Perfecto Y ahora si sacamos nosotros Un buen robot Podemos ganarla Espero que esté grabando Porque si tengo que volver a repetir este vídeo Malo Que yo no me gusta jugar mucho Mortis Por lo menos sin asedio Vale buena Las minas de esto Las puedo quitar por aquí Las puedo quitar por aquí Vale falta una mina más Que voy a intentar quitarla ahora Para que mis compañeros se las goman Vengo por aquí Ahí está Vale Esta va a tirarme la dinamita A la tuerca ¿Verdad? A ver si puedo escapar No sé Robot de nivel 12 Pues podría ser partida Si no muere el Barley Que acaba de matar al darril Puede ser partida Voy a ir para arriba a saco Pero saco ya Aquí depende mucho Que el Barley no muera Y que esté ahí Porque ahora va a tirar su ulti Va a reventar al darril Por decirlo así de alguna manera Yo voy a terminarlo De reventar Incluso a ver si puedo matar al dina Por ahí Y ya está partida Vale Pues muy bien Estelar para el Barley ¿No? Muy bien Y al final Recupero un poco de copas Con Mortis Que era lo que quería Pues bueno El vídeo Creo que se está quedando un poco largo Así que Creo que lo voy a dejar por aquí Que tampoco voy a hacer un vídeo De 20 o 30 minutos Seguiría jugando a sedio Para así recuperar Mortis del todo Pero lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Así que nada No sé si hoy voy a poder hacer algún directo o algo Pero en el caso de que sí Pues ya no verás más tarde Así que Nada Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Al final Ha salido positivo Dos victorias Una derrota Bien Y eso Si más tarde hago un directo Pues nos vemos por ahí en el directo Y lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo O os haya entretenido por lo menos un poco Que es la función del vídeo Entreteneros No demostrar aquí que yo soy el puto amo Ni que soy tampoco Una mierda de jugador No sé Así que eso Espero que os haya entretenido Y que os haya gustado el vídeo Así que Nada Nos vemos más tarde con algo Y si no ya Mañana con más Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego